Para toda la gente de Zona 25 Saludos para todos los amigos de Zona 25 Salim Vera de Libido, nos vemos ahí Que tal mi gente de Zona 25 Les saludo a Maluma, al Pretty Boy Baby Gracias por el cariño parcero, se les quiere corazón Chao Todos los martes y jueves a las 10 de la noche Un programa sin restricciones Y agarré la cabeza Donde tratamos los temas más controversiales Que muchos piensan, pero pocos se atreven a hablar Donde todos pueden opinar Y tenemos Todo lo necesario para que ustedes Formen parte de nuestro equipo Por ejemplo, en cada programa Tenemos un bar invitado Donde siempre nos traerán los mejores tragos y piqueos Tu logo puede aparecer en esta pantalla Además de las menciones en vivo Si quieres promocionar un evento Puedes acompañarnos en el set O si no, nosotros iremos contigo En nuestra secuencia Boriqueando Visitamos los huequitos Donde encontramos la mejor comida Todos los fines de semana recorremos la ciudad en busca de las mejores discotecas Y vamos a preguntar a los chicos ¿Qué opinan del tema Amigos con Derex? Un programa único y divertido que podrás disfrutar con tus amigos Yo no sé bailar Con tu flaquita Ricky Chichichima O con la otra Esto es Zona 25 Un show sobre nada Porque lo tiene todo ¡Búntale! ¡A la otra Tu da la söyledadúsica ¡Vamos! ¡Vamos!